Te voy a hacer la pregunta, porque ha sido la especulación de estas últimas semanas, que sí, que no. A ver si nos cuentan las filmes. Me fui corriendo a Buenos Aires. ¿Estás o no estás embarazada? Sí, estoy embarazada. ¿Estás embarazada? No te puedo creer, estás embarazada. Es oficial, mira. Perfecto, ya. ¿Cuánto tienes de embarazo? Súper poquito. Súper poquito, la verdad que quería esperar hasta los tres meses, pero por un tema de respeto por la gente, porque aparte me pasa eso, como que me preguntan por ahí en donde estoy trabajando o algo por el estilo, y es como decir que no, ay, me siento la mentirosa más grande del mundo, entonces como que digo, no, chao. ¿Cómo se empezó a filtrar? ¿Es tú que no se te nota nada? ¿No tienes botita ni idea? Sinceramente no tengo ni nada más pálida idea, y un día antes de irme a Buenos Aires, salen las últimas noticias, y que esto, qué sé yo, parte de la familia se enteró por el diario, y fue como choqueante, entonces. ¿Y qué dijo la familia hoy? No, la verdad que están todos contentos. Están felices. ¡Qué festeleona! ¡Qué festeleona del diario! No, mi mamá está feliz, todo. Qué sé yo, la familia de Federico también está muy feliz, todo, pero obviamente al principio fue como shock. Oye, nosotros también hablamos con el padre de la guagua. Ay. Queríamos saber cómo. ¿Qué será, no? No, ¿qué será? Bueno, veamos qué es lo que dice, y dino, y dino, y dino, y dino, y en España, por lo mejor no. No, por supuesto. Veamos, ¿qué dijo el papi? Bueno, yo estaba en la casa de un amigo, y la ley me llamaba por teléfono, y me dice, tenemos que hablar. Y yo como, um, ¿de qué? ¿de qué? ¿no puedo, no puedo hacer por acá, yo no tengo que hablar en persona. Y cuando me dice, tenemos que hablar en persona, hay muy pocas cosas, y fue como, como que leí un tuit, y dije, ¿estás embarazada? Y me dijo, sí. Oh, hombre, no, me muero esa mujer. Quiero ponerle Federico, pero no sé si repetir otra vez la historia de, porque mi papá, bueno, es una historia de familia, que mi papá, mi abuelo y yo tenemos un nombre en relación, y la ley le quiero poner también, quiere seguir la tradición. No sé, muy bueno cocinando, pero algo vamos a hacer, así que por ahí, le voy a gustar la lasaña, así que en una de esas te vas a una lasaña. Nada, amor, decirte que te quiero mucho, que te quiero, que estoy feliz de que formemos una familia juntos, y te espero en casa, porque cuando salgas de ahí, vas a venir a casa y te daré un gran abrazo y un gran beso. Ay, 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 a la mayor. Ay, 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 ay. ¡No!